Ministro, balance de este 25º Consejo de Seguridad. Yo diría que son bastante importantes las conclusiones. En primer lugar, una lucha frontal contra la extorsión que se está dando al navegar en los ríos Guaviare y Guainía. Y se hará un control militar específicamente en algunos puntos para evitar que continúen extorsionando a las personas que hacen ese transporte marítimo. Ese es uno de los principales puntos. El segundo de los puntos es una lucha frontal contra todos los gaos, los residuales y el ELN principalmente, que delinquen en la región. Y sobre ello se diseñaron unos aspectos específicos. En tercer lugar, hay otro punto que es muy importante, que es la colaboración de los ingenieros militares para la construcción de 22 kilómetros en la vía Caño Guamiza y vía Huesito-Puerto Caribe. Esto evitaría que muchas personas tengan que pasar a Venezuela y nuevamente volver a entrar a Colombia. Yo diría que esas son las tres conclusiones más importantes, aunque surgió a última hora. Mirar las posibilidades, previa consulta con las comunidades para transmitir al Ministerio del Interior la posibilidad de crear los municipios de San Felipe y de Barranco Minas. Ministro, usted ha hablado constantemente de la necesidad de denunciar, sobre todo en un delito como la extorsión contra el que se va a hacer una lucha frontal y esa fue una de las inquietudes. Cada vez que hay extorsión y la gente denuncia, inmediatamente se producen las capturas, lo cual quiere decir que tanto los gaulas de ejército como de policía son sumamente eficientes.